Yo me imagino que esta persona que ha escrito este párrafo, que me dice que si no me gusta que si Trump sea presidente, que hay vuelos para Cuba. Yo me imagino que a esta persona tampoco le gusta Biden, por eso aboga por Trump. Pero yo también me imagino que este mensaje me lo está mandando desde Cuba o de cualquier otro lugar del mundo, porque a ella o a él no le gusta Biden. O sea, yo no entiendo la hipocresía de estas personas. A mí no me gusta decir la hipocresía porque ya es como que aburrido. Me tiene aburrido eso de la hipocresía. No, 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 de esta sinvergüenzura. Porque esto es una sinvergüenzura. Me piden a mí que si no me gusta Trump, que me vaya. A ellos no les gusta Biden. Dice que Biden es un comunista y que está acabando con este país y que este país es comunista. Pero ellos tampoco se van. O no se fueron primero. No, 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 no. Sea consecuente. Sea usted consecuente. A usted probablemente no le gustó Biden. Ya Biden lleva tres años, casi cuatro años de presidente. Y usted no se ha ido. Porque usted no es consecuente. Ni fue consecuente en Cuba, ni es consecuente aquí, ni va a ser consecuente nunca en su vida. Porque no existen los cubanos consecuentes. Existen los cubanos habladores, como usted, como usted, pero consecuente. Ya esos cubanos no existen. O están muy viejitos o se murieron. Hoy en día lo que existe es la sinvergüenzura. Y aquí, en este comentario, es un ejemplo vivo de los sinvergüenzas que somos nosotros los cubanos.